Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Dios, ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio del Evangelio. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio del Evangelio. Vosotros que escuchasteis la llamada, de viva voz que Cristo os dirigía, abrid nuestro vivir y nuestra alma, al mensaje de amor que Él nos envía. Vosotros que invitados al banquete, gustasteis el sabor del nuevo vino. Llenad el vaso del amor que ofrece, al sediento de Dios en su camino. Vosotros que tuvisteis tan gran suerte, de verle dar a muertos nueva vida. No dejéis que el pecado y que la muerte, nos priven de la vida recibida. Vosotros que lo visteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna. Haced que nuestro amor conozca el gozo, de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Los santos evangelistas indagaron la sabiduría de sus predecesores y confirmaron su relato con oráculos de los profetas. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos evangelistas indagaron la sabiduría de sus predecesores, y confirmaron su relato con oráculos de los profetas. Por la fe en la verdad, Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Del libro de Daniel, capítulo 3 Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejércitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra, Señor Ensácelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Por la fe en la verdad, Dios nos llamó por medio del Evangelio Para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo Muchos alabarán su inteligencia Que no perecerá jamás Del Salmo 149 Cantada al Señor un cántico nuevo Resuena su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Muchos alabarán su inteligencia Que no perecerá jamás De la primera carta a los corintios Capítulo 15 Os recuerdo hermanos Según las escrituras Contaron las alabanzas del Señor Y su poder Todos Contaron las alabanzas del Señor Y su poder Y las maravillas Y las maravillas que realizó Todos Y su poder Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Todos Contaron las alabanzas del Señor Y su poder San Lucas Al darnos su Evangelio Nos anunció el Sol que nace de lo alto Cristo Nuestro Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación Y el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San Lucas Al darnos su Evangelio Nos anunció el Sol que nace de lo alto Cristo Nuestro Señor Invoquemos a nuestro Salvador Que al destruir la muerte Iluminó la vida por medio del Evangelio Y digámosle humildemente Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad Todos Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad Tú que Por medio de doctores santos y eximios Has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia Haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor Todos Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad Tú que Cuando los santos pastores te suplicaban Como Moisés Perdonaste los pecados del pueblo Santifica por su intercesión A tu iglesia con una purificación continua Todos Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad Tú que En medio de los fieles Consagraste a los santos pastores Y por tu espíritu los dirigiste Llena del Espíritu Santo A todos los que rigen a tu pueblo Todos Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad Tú que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores No permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre Esté alejado de ti Todos Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad En este momento Puedes incluir algunas intenciones libres Todos Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad Dirijámonos al Padre Con las mismas palabras que nos enseñó el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor y Dios nuestro Que elegiste a San Lucas para que nos revelara Con su predicación y sus escritos Tu amor a los pobres Concede A cuantos se glorian en Cristo Vivir con un mismo corazón Y un mismo espíritu Y atraer a todos los hombres a la salvación Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Y el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Amén